El Señor de los Ejércitos Vamos a empezar con esta enseñanza Vamos a abrir nuestra Biblia En el libro de Job, capítulo 31, versículo 14 Gracias Señor por tu palabra Dice la palabra de Dios ¿Qué haré cuando Dios se levante? Y cuando Él me pida cuentas ¿Qué le responderé? Vamos a orar Padre en el nombre de Jesús Te damos gracias mi Dios eterno Por darnos la oportunidad El privilegio de estar en tu casa En esta noche poder compartir E impartir un mensaje Oramos para que abras Los ojos de nuestro entendimiento Que tu buena palabra Mi Dios pueda ser sembrada en nuestro corazón Que tu buena palabra Mi Dios Sea enseñada Sea compartida Y te pedimos mi Dios Que seas tú Tomando el control De lo que aquí se diga Queremos hablar mi Dios Con prudencia Queremos hablar con Gracia Permítelo mi Dios Te lo pedimos En el nombre Poderoso De Jesús Amén Y amén Vamos a pedirle a nuestro Padre Dios Esas tres virtudes Que necesita nuestra alma Para poner Poder poner en práctica Su palabra Con fuerza por favor Amén Puede darle un fuerte aplauso Al Dios Todopoderoso Y puede tomar su asiento Puede ponerse cómodo Le damos gracias Al Dios Eterno Porque siempre que nos Presentamos En este lugar A compartir su palabra Y le damos gracias A nuestro Padre Dios Gracias por la vida De nuestro Pastor También que nos da Este privilegio De poder estar aquí Delante de ustedes Créame que Lo hacemos Con reverencia Al Dios Eterno Y con respeto A cada uno De ustedes Gracias Le damos a Dios Por sus vidas Por darse ese tiempo De estar en este lugar Y poder Recibir Un mensaje ¿Qué haré Cuando Dios Se levante Y cuando Él me pida cuentas ¿Qué le responderé? Si bien es cierto Que Job En esta Estos cuestionamientos Que los Que hacía Era En referencia Al trato Que estaba teniendo Con aquellos Que estaban cerca De él Con sus siervos Con los que Lo ayudaban Con quienes En un momento Lo apoyaban Él sabía Él sabía Tenía ese temor Tenía ese Ese respeto Por aquellas Personas Que estaban A su alrededor Porque él Sabía que Un día En un tiempo Tenía Que entregar cuentas Que por eso Dice ¿Qué haré Cuando Dios Se levante? Y esto Nos lleva Hermanos A poder Reflexionar Déjenme Decirles Que En la En la enseñanza A los judíos Lo que es La fiesta Del Yom Kippur Que es el Día del perdón Ellos Tienen El mandato Tienen Que cumplir Una instrucción Que es Escuchar El sonido Del shofar No tocarlo Escuchar Tienen Que ir A un lugar Donde se toque El shofar Y tienen Que escucharlo ¿Por qué? Porque En ese día Dios Les va A perdonar Todos sus pecados Fíjense hermanos Que interesante Es esto Porque Hay un Hay un toque Que se llama Tequía Es un toque largo Un toque extenso Y hay esta creencia Esta enseñanza Que cuando Se escucha Ese Ese Toquido Del shofar El padre El Dios Todopoderoso Se levanta Del trono De justicia Se levanta Del trono Del rigor Y se traslada Al trono De la misericordia Dios Dios es justo Dios aplica La justicia Pero también Dios aplica La misericordia Y por eso Es que El sonido Es largo Y nos Tiene que llevar A reflexionar Porque así Como es largo Y el sonido Puede ser De acuerdo Al que toca El instrumento Lo que aguante Porque así Extensa Así de larga Es la misericordia Del Dios eterno De nuestro Padre Dios Que nos permite Estar de pie Que nos permite Estar en este lugar Por eso Cuando El arca Iba a ser Trasladada De un lado A otro Cuando se levantaba La nube Y el Y el arca Tenía que ser Llevada Por los sacerdotes Era un momento Solemne Era un momento Maravilloso Que Experimentaba El pueblo De Israel En el desierto Y miren Que es lo que Lo que Expresaba Moisés Dice Y sucedía Que cuando el arca Se ponía en marcha Moisés Decía Levántate Oh Señor Y sean dispersados Tus enemigos Huyan De tu presencia Los que te aborrecen A veces Nosotros Leemos la palabra Hermanos Y está bien Pero a veces Tenemos que Reflexionar Tenemos que meditar Lo que sucedía En ese momento Cómo era que Este hombre Siervo de Dios Profeta De Dios Moisés Hacía Esta declaración Y ellos Veían Dios se manifestaba De una manera Sobrenatural A favor A favor De su pueblo Porque ellos Estaban seguros Estaban confiados En que Nadie Les podía Hacer frente Mientras Dios La presencia Del Dios Del Dios eterno Estuvieran Con ellos Y mayormente En los salmos Hermanos El salmista Sabía de la importancia Y en diferentes salmos Él expresa Y le pedía Al Señor Que se levantara Porque él sabía Que cuando El Señor Se levanta Envía la ayuda Envía el socorro Envía el auxilio Sus enemigos No iban a prevalecer En contra De ellos Ellos sabían Que podían Estar seguros Y confiados Yo traje Una lista Aquí Una relación Varios salmos Que es lo que Que expresaban Que era lo que Decretaban El salmista Salmos 3 7 Levántate Señor Y sálvame Puse un resumen Ahí nada más En el salmos 10 12 Levántate Oh Señor No te olvides De los pobres Levántate En mi ayuda Salmo 35 2 El 35 23 Levántate Para mi defensa Salmo 44 23 Levántate No nos rechaces Para siempre El salmo 44 26 Levántate Sé nuestra ayuda Y ellos Y el salmista Cuando declaraba Cuando Decía Estos Decretos Él sabía Sabía Que el Dios eterno Iba Iba a estar ahí A favor de él Iba a estar ahí Para ayudar Para auxiliar Para salvar Para levantar Para ayudar Para defender Porque así es nuestro Dios Así es nuestro Padre El profeta Isaías En el capítulo 1 Versículo 18 Venid Venid luego Venid luego Dirá el Señor Y estemos A cuentas A cuenta Si vuestros pecados Fueran como la grana Como la nieve Serán emblanquecidos Si fueran rojos Si fueran rojos Como el carmesí Serán tornados Como la lana A través Del tiempo El Señor de los ejércitos El Dios Todopoderoso Siempre Ha hablado A su pueblo Y la finalidad Del propósito Es de que el pueblo Estuviera bien El pueblo Habitara seguro Habitara confiado Y por eso es que Mandaba A los profetas Para anunciar En que se estaban Equivocando Para anunciar En que estaban mal Y el pueblo Decidía Ellos decidían Que hacer Si continuar En su camino O volverse Apartarse De lo que estaban Haciendo Sigue diciendo En Ezequiel 18-23 ¿Acaso me complazco Yo en la muerte Del impío Declara el Señor Dios Y no en que se aparte De sus caminos Y viva Complacer Dios se siente Complacido Cuando El ser humano Está caminando De una manera Equivocada Y se vuelve Y se retracta Y ya no sigue Haciendo lo mismo Eso Es de lo que le complace Al Señor Él no quiere La muerte Del pecador A veces Uno Nos ponemos A meditar ¿De qué? ¿En qué le beneficia Al Señor De que el ser humano Se vuelva Se arrepienta Reconsidere sus caminos Él sigue siendo Dios Él sigue siendo El Todopoderoso Los beneficiados Somos nosotros Nosotros vamos A recibir un beneficio Y vamos A tener Ese Esa Ayuda Ese socorro Ese auxilio Que necesitamos En ese momento Ezequiel 18 32 Que no quiero La muerte Del que muere Dijo el Señor Dios Convertidos pues Y viviréis ¿Cuántos Queremos Vivir bien? ¿Cuántos Queremos Estar bien? El Señor Dios nos da La oportunidad Nos da La oportunidad Y el privilegio De poder Estar bien De poder Habitar seguros De poder Habitar tranquilos Sigue diciendo Sigue diciendo En Ezequiel 33 11 Diles Vivo yo Declaro El Señor Dios Que no me complazco En la muerte Del impío Sino que Sino en que El impío Sea parte De su camino Y viva Volveos Volveos A vuestros malos Caminos De vuestros malos Caminos ¿Por qué Habéis De morir Oh casa De Israel? Como diciendo A mí no me Yo lo que quiero Es que ustedes Estén bien Estén seguros Estén confiados Dios es bueno Y Dios nos habla Y en ese tiempo Le hablaba Al pueblo De Israel Porque él Quería Que su pueblo Estuviera bien Él quiere Que nosotros Estemos bien ¿Qué le responderé Cuando se levanta El Señor? Cuando nos pida Cuentas ¿Qué le vamos A responder? ¿Qué cuentas Le vamos A entregar? Cuando nos Hagan Un inventario Cuando vengan Y nos Pesen Cuando vengan Y nos tomen La medida ¿Cómo vamos A estar? Vamos A ver Algunos Algunos Ejemplos Que están En la palabra De Dios Acerca de Cuando Dios Les preguntó Dios Los cuestionó Y vamos A ver ¿Qué podemos Aprender De esto? En Génesis 3.8 Dice Que oyeron Al Señor Al Señor Dios Que se Paseaba En el huerto Al fresco Del día Y el hombre Y su mujer Se escondieron De la presencia Del Señor Dios Entre los árboles Del huerto Y el Señor Dios Llamó al hombre Y le dijo ¿Dónde Estás? Como que Algo No No Estaba Bien Quiero Pensar Que antes De que sucediera Este evento De la desobediencia En el huerto Él necesitaba Llamar Al hombre Yo me imagino Hermanos Que le hacían Fiesta Cuando El Señor Dios Se presentaba En el huerto Estaban ahí Antes de que Los llamara Ellos ya estaban Ahí Antes de que Dios llegara Ellos estaban Pendientes Porque sabían Que en cualquier Momento Podía llegar Y en este momento Dios se presenta Y le pregunta ¿Dónde estás? Dios es un Dios De oportunidades Y en el transcurso De estas preguntas Que le Empezó A hacer A Adán Era tiempo Era oportunidad Que le estaba Dando El Dios Eterno Para que Adán Reconociera Que se había Equivocado Y eso sigue Pasando hermanos Actualmente Porque la misericordia De Dios Es grande Dice que son nuevas Cada mañana Y día a día Él nos está Dando la oportunidad El privilegio De volvernos Hacia Él Pero yo ¿De qué me puedo ¿De qué me puedo Arrepentir? Dice la palabra La palabra de Dios Que por cuanto Todos pecaron Están destituidos De la gloria De Dios Y si nosotros Decimos que no Hemos pecado Le hacemos a Él Mentiroso Y su palabra No está en nosotros Y Él respondió Te oí En el huerto Y tuve miedo Porque estaba Desnudo Y me escondí Y sigue Y sigue haciendo Preguntas ¿Quién te ha hecho Saber Que estabas Desnudo? ¿A quién Estás escuchando? ¿Quién te está Disipulando? ¿Quién te está Instruyendo? ¿Has comido Del árbol Del cual te mandé Que no comieras? Hasta este momento Adán No podía Dar una respuesta Que convenciera O que reconociera Que se había equivocado Lo que Él dijo La mujer Que pusiste a mi lado Me dio Y comí En otras palabras Estaba diciendo Cuando yo era Soltero Yo estaba Tranquilo Cuando estaba Yo soltero No pecaba Y nomás Llegó esta mujer Y fallé Y miren ¿Qué es lo que dice? Ahora si vamos Al siguiente Traje tres versiones A ver Cual le gusta Más Dice que El que haya Esposa Haya Algo bueno Hermanos Casados Será que Hallamos Algo bueno Y dice que Alcanza El favor Del Señor La versión Del Pueblo Del Dios Para todos Dice Encontrar Una buena Esposa Es Encontrar El bien Pues eso Muestra Que el Señor Está contento Contigo Hermanos Les vuelvo a preguntar ¿Será que el Señor Este contento Con nosotros? Si, si Ahí le va La tercera Quien haya Esposa Haya La felicidad Son felices ¿Están contentos? Se les ve En su cara Muestras De su favor Le ha dado El Señor A poco Si Este momento Que estoy Pasando Porque hay Diferencias Hay Malos Entendidos En los Matrimonios Y a veces Uno se Preguntará ¿Y será Que si El Señor Está contento Conmigo? Si esto Que me está Pasando O esto Que estamos Viviendo Quiere decir Que el Señor Está contento Conmigo ¿Qué será Cuando se Enoje? ¿Qué será Cuando se Moleste? ¿Cómo Va a ser Mi vida? Es necesario Y muchos Dirán No, pues Entonces Como decía Es mejor Permanecer Soltero ¿Verdad? Para no Vivir Pero Es parte El matrimonio Es parte De nuestro Proceso Es parte De nuestro Crecimiento Es parte De forjar Nuestro carácter No nada más De los hombres De las mujeres También De ambos Porque Porque no Nos vamos A hacer Los sufridos No nos Vamos A hacer Los Que Ya no Podemos Es Es interesante El matrimonio Es bonito Tiene Tiene Sus Subidas Tiene Sus Bajadas Pero Al final Hay una Satisfacción Cuando Empezamos A ver Que Empieza A haber Familia Y más Si se Parece Al papá O a la Mamá Dicen Los niños De aquí Soy Pues ¿Cómo No? Y Dios Dándole la Oportunidad A Adán De reconocer Que se había Equivocado Hay muchas Hay explicaciones Que dan Cómo Fue Que Adán O que Más bien Eva Fue la tentada ¿Por qué no fue Adán? ¿Por qué La serpiente Fue Sobre Sobre Eva Pero Es interesante Hermanos Cómo Cómo Dios Dio una Instrucción Y a veces Pasa Que Dicen Que Dicen Los comentarios Que No lo toquéis Ni lo toquéis Fue Fue como Una instrucción Adicional Que se impuso Adán Como un cerco De protección Que fue un poco Más allá Pero que eso Solamente Lo sabía Él Por eso Cuando Eva Tocó El árbol No te moriste No pasó Nada Bueno Si no Si no Pasó Nada Al tocarlo Quiere decir Que si como El fruto Tampoco Pero eso Sí Esa Esa Era la Instrucción No comer Del fruto ¿Cuántos Están alegres? ¿Cuántos Están felices? De tener Vamos a continuar Caín En Génesis 4 9 Dice que entonces El Señor Dijo a Caín ¿Dónde Está tu hermano Abel? ¿Y qué Respondió? No sé ¿Acaso Yo Soy yo Acaso Guardián De mi hermano? Caín Le correspondía Cuidar a su hermano Siempre Nos han enseñado En casa No sé A ustedes Que siempre El mayor Cuida A los chiquitillos ¿No? Por Lo que ustedes quieran Pero siempre Los mayores Tenemos esa responsabilidad De cuidar al menor Y él le dijo ¿Qué has hecho? La voz de la sangre De tu hermano Clama a mí Desde la tierra Y esa pregunta Y esa pregunta También nos puede Hacer nuestro Padre Dios A nosotros ¿Dónde Está tu hermano? Y en Abel Y en Abel Le podemos poner El nombre De aquel hermano Que ya no está El nombre De aquel hermano Que ya no está Aquí con nosotros El nombre De aquel hermano Que se ha dejado Engañar Se ha dejado Seducir Se ha dejado Manipular Y que dice Ya no En este tiempo Ya no Necesitamos Congregarnos ¿Se han escuchado Ustedes Esa Esa postura? Ya no es necesario Congregarse Ya no es necesario Estar Bajo una cobertura ¿Por qué? Porque fueron Engañados Fueron manipulados El apóstolo Pablo Le decía A los gálatas ¿Quién Los fascinó Para no obedecer A la verdad? Escucharon Voces Extrañas Escucharon Voces Que Aparentemente Hablaban Una verdad Y dice No Ya no necesitas Ir a una iglesia Hace unos días Me platicaba Un hermano De aquellos Que ya no Que se encontraron A uno Que dice No Se aferró Que no Que no Y que no Y él le daba Sus argumentos Entonces ¿Por qué dice La palabra Que no dejemos De congregarnos Como algunos Tienen por costumbre? ¿O por qué Dice la palabra Que el Señor Allí envía La bendición Y la vida Y la vida Y la vida eterna Y hermanos Es difícil Cuando una persona Ya está Con ese espíritu De rebeldía Con ese espíritu De Que ya ha adquirido Esta enseñanza Es difícil Hacerlos reaccionar Por más argumentos Que uno Les presente Argumentos Contundentes Argumentos Que están Escritos En la palabra No los entienden Ya no los captan Ya hay una Ceguera Que no les permite Ver Y lo más tremendo Es que Cuando uno Les hace ver El error Se molestan Se enojan Y dice mi hermano Que muy tiernamente Él le dijo Y bueno Dice Y el día que te estés Muriendo ¿Quién va a ver por ti? Ahí entra Hay del solo Porque Hay gente Que ha sido engañada Que se ha dejado Fascinar Que se ha dejado Dice una versión Ahí a los gálatas Embrujar Hechizar Por hombres Que Han Manipulado Las escrituras A su conveniencia ¿Dónde Están nuestros hermanos? Engañados Confundidos Fueron arrastrados Fueron llevados Desviados De la verdad Desviados Del camino Desviados De la enseñanza Cuando hay derramamiento De sangre Hay una contaminación Se contamina La tierra Números 35 33 Así que no Contaminaréis La tierra En que estáis Porque la sangre Contamina la tierra Y no se puede hacer expiación Por la tierra Por la sangre Derramada En ella Excepto Mediante La sangre Del que la derramó Aquí es lo que dice Ojo por ojo Y diente Por diente Tú mataste Le correspondía También morir Había una ley Había ciudades De refugio Había ciudades En las cuales El homicida Que involuntariamente Había matado A alguien Tenía que escapar A esa A esa ciudad De refugio Y mientras estaba En esa ciudad De refugio Él estaba seguro Mientras estaba En esa ciudad De refugio Él estaba Confiado Nosotros tenemos Un refugio seguro Se llama Jesucristo Él es nuestro Refugio Él nos ampara Él nos cubre Ya se los platiqué En alguna ocasión La verdad es que Nosotros tenemos Que ser muy observadores De Aún los animales Nos enseñan Yo me Yo crecí en un rancho En el cual Mi madre tenía Gallinas Pollos Guajolotes Patos Toda Ave de corral Abundaba en sus patios Y una vez Les comenté Cómo Cómo El El gavilán Quería Apropiarse De los De los De los polluelos Pero la misma Naturaleza De los animales Yo creo que Les No les está Permitido En este caso Al gavilán Atacar por sorpresa Porque Chillan Antes de Y Y a la hora Del chillido La gallina Se echa Abre sus alas Y Todos los pollitos Empiezan a entrar Abajo de sus alas Por eso Cuando Habla de que El El señor Jesucristo Acerca de Jerusalén Jerusalén Tú que matas A los profetas A los profetas A pedrías A los profetas Matas A los que son enviados Y habla acerca De cómo Él quiso Cubrir Quiso proteger Quiso guardar Así como La gallina Cuida Sus polloles Y debajo De sus alas Están seguros Dice pero tú No quisiste Porque Dios Quiere El señor Jesucristo Quiere ser Nuestro Refugio Quiere ser Nuestro Amparo Quiere ser Nuestra Fortaleza Quiere que Habitemos Seguros En él Denle un fuerte Aplauso Al Dios Todopoderoso Denle un aplauso A Jesucristo Por su amor Por su misericordia Por su fidelidad Y porque Él es bueno Vamos a hablar Ahora acerca De Balán Otro que También Reprobó El examen Entonces Dios Vino a Balán Y le dijo ¿Quiénes son Estos hombres Que están contigo? Y Balán Dijo A Dios Balak Hijo de Sipor Rey de Moab Me ha enviado Un mensaje ¿Quiénes son Estos hombres Que están Contigo? Cuando Estos hombres Llegan Con Balán Mandados Por Balak Para que vaya A maldecir Al pueblo De Israel Él dijo Les dijo Que iba A consultar Con Dios Para ver Que le decía La instrucción De Dios Es No vayas Y no maldigas Y él Se los hizo saber ¿Saben qué? Dios me ha dicho Que no vaya Con ustedes O sea En otras palabras Como yo si quiero ir Pero él me dijo Que no vaya Y si él me dijo Que no vaya No voy a ir ¿Qué vemos En Balán? A veces pensamos Oye Pero si era un Un profeta Pagano ¿A poco Si realmente Dios le hablaba? ¿Ustedes qué creen Hermanos? ¿Que Dios le hablaba Sí o no? Sí le hablaba ¿Y por qué Le hablaba a Dios? Dios nunca En un futuro Cuando las naciones Comparezcan Las naciones No van a tener Un pretexto Para decir Que no tuvieron Ayuda Porque así como Dios Levantó a un Moisés Al pueblo de Israel A las naciones Les levantó un Balán Así como Levantó a un David A las naciones Le levantó Un Goliat Y así podemos Nombrar Otro Dios levantó Un rey muy sabio A su pueblo Salomón Las naciones Tuvieron A Nabucodonosor Un rey También Muy sabio Muy inteligente La diferencia Es Como Usaron Esa destreza Ese don Balán Tenía Ese trato Con Dios Moisés Tenía Esa conexión También con Dios La diferencia Es de que A Balán Lo hizo ser Un ser orgulloso Y a Moisés Lo hizo ser El hombre Más manso Que ha habitado La tierra Manso El más manso Manso y humilde A Moisés Por eso Este hombre Le di La instrucción Que recibió No vas a poder No vas a A ir Y no vas a maldecir Posteriormente Si continuamos Leyendo Este pasaje Habla acerca De que En la siguiente vez Que lo fueron A visitar Dice que fueron Más hombres De renombre O sea Como que Le mandaron A uno De su Más o menos De su nivel Para que pudieran Hacer tratos Pero Dios Siempre Ha guardado A su pueblo Y eso Y este Balán Vemos cuál fue Su final Vemos cuál fue Su desenlace Murió En una batalla Perdió La vida Vamos a ver Un tercer Un cuarto Personaje También que habla La palabra de Dios Que es Ezequías Dice que en aquel tiempo Merodac Baladán Hijo de Baladán Rey de Babilonia Envió cartas Y un regalo A Ezequías Porque oyó Que había estado Enfermo Y se había Recuperado Se alegró Por ello Ezequías Y les mostró La casa De su tesoro La plata Y el oro Las especies Y el aceite Precioso Todo su arsenal Todo lo que Todo lo que Se hallaba En sus tesoros No hubo Nada En su casa Ni en Todo su dominio Que Ezequías No les mostrara Se alegró Se puso contento Cuando recibió Este presente Estos regalos Cuando hubo Una comitiva Enviada Por este Rey de Babilonia Que en ese tiempo Eran los que Dominaban El reinado De Ezequías En comparación Con El rey De Babilonia Era más pequeño La diferencia Es que acá Era el Dios El que estaba Con ellos Cuando Ezequías Es sanado Cuando Ezequías Tuvo oportunidad De vivir Un periodo Más de vida Hubo algo En él Que a veces Pasa con el ser humano Creemos Merecer Algo Que llega A nuestras manos Y decimos No pues Lo tengo Porque Lo merezco Lo tengo Porque Soy inteligente Lo tengo Porque Estudié Me preparé Y de una manera Muy Sutil No reconocemos Que todo lo que tenemos Lo que somos Lo que poseemos Es gracias Al Dios del cielo Y de la tierra Entonces hermanos Fíjense El error Más grande El error Que cometió Ezequías Le abrió Las puertas De todo De todos Sus tesoros No hubo lugar Que no les mostrara Pero no Aquí lo que podemos Ver o lo que podemos Percibir Es de que Lo hizo con orgullo Con arrogancia Con soberbia Para que vieran Que aquí Que acá también había Continuamos A la que sigue Entonces El profeta Isaías Vino al rey Ezequías Y le dijo ¿Qué han dicho Esos hombres Y de dónde Han venido A ti? Y Ezequías Respondió Han venido A mí De un país Lejano De Babilonia O sea Ellos vinieron Por mí Porque saben Quién soy Porque saben Cómo Manejo El reino Entonces Isaías Dijo a Ezequías Oye La palabra Del Señor De los ejércitos He aquí Vienen días Cuando Todo lo que Hay en tu casa Y todo lo que Tus padres Han atesorado Hasta el día de hoy Será llevado A Babilonia Nada Quedará Dice El Señor Los comentaristas Dicen que pasaron Pasaron Cien años Y se cumplió Esta palabra En Daniel Habla En el libro Del profeta Daniel Habla Cerca De De la estancia Del Reino De Judá En Babilonia Cómo Fue Fueron Llevados Cautivos Cómo Es que Fueron Tratados Cómo Fue Que Fueron Llevados A una A un Reino Extranjero Donde les Quisieron Imponer El conocimiento La lengua Quisieron Cambiar Los nombres Y todo Lo que Sufrió Porque Hubo Alguien Que cometió Una imprudencia Podemos Aprender Algunas Cosas De esto Hermanos Y eso Nos lo han Enseñado Yo me Acuerdo En una Ocasión Hubo Un convivio En la Casa Vivíamos En ese Tiempo En la Unidad Habitacional Militar Y Invitaron Unos Fueron Familiar De mi Esposa Ahí estaban Y me Acuerdo Que Había Una De las Personas Que Llegaron Ahí Y Empezaron A ver El Departamento Y así Como cuando Uno llega Por primera Vez A Un lugar Y empieza Uno a Ver Y La Expresión De esta Persona Dice Aquí están Todos Mis Impuestos O sea ¿Por qué? Porque ¿Qué es lo que Les quiero decir? Que sí, sí A veces Tenemos que Ser prudentes Tenemos que Ser Cautos A veces A A Las Personas Que Invitamos A Nuestra Casa Sabemos Que Sí Tenemos que Ser Hospedadores Que Tenemos que Hospedar Pero También Tenemos que Ser En ese Caso Muy Prudentes Sí Hermanos Y Saber Marcar Límites Donde Quiera Siempre Hay Límites En Las Casas Yo Siempre Les digo A Mis Hijos Hay Zonas Comunes En Las Cuales Podemos Estar Todos Pero Hay Zonas En Las Cuales No Cualquiera Puede Entrar No Cualquiera Puede Ver No Cualquiera Puede Estar Ahí Y A 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 Y Que Dicen ¿Qué Hay Aquí? Y Pum Abre La Puerta ¿Cómo? La Puerta Quiere decir Algo La Puerta Es Un Límite Es Algo Que No Se Puede Traspasar O Por Algo Está Una Puerta ¿No? Aquí En la Casa Tenemos Límites También Siempre Se Manejan Donde Quiera Que Vayamos Siempre Va A Haber Límites Entonces A A veces Tenemos Que Ser Prudentes Tenemos Que Ser Cautos Tenemos Que Ser Nosotros Si Nos Invitan También Ser Respetuosos Pusieron La Mesa Aquí Es Mesa Aquí Es Donde Vamos A Estar Si Pusieron Las Sillas Aquí Es Donde Vamos A Estar Si Me Explico ¿Verdad? O Quiere Que Se Lo Diga Más Claro No Yo Creo Que No Dice Aún En Segundo De Crónicos Hablando Al Respecto Dice Aún En El Asunto De Los Enviados Por Los Gobernantes De Babilonia Que Lo Mandaron A Él Para Investigar La Maravilla Que Había Acontecido En El País Dios Lo Dejó Solo Para Probarle A Fin De Saber Él Todo Lo Que Había En Su Corazón El Rey Ezequías Hermanos Lo Dice La Palabra Fue Un Rey Muy Exitoso Vamos A Ponerle Esa Palabra Fue Un Rey Que Tuvo Lo Mejor Acaparó Riquezas Y todas Esas riquezas Le fueron mostrados A los De Babilonia Y que Creen que Dijo Los De Babilonia Pues aquí 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 está Todo Todo Fue Llevado A Babilonia Y dice Para ver Qué es Lo que había En su corazón Y qué es lo que había En el corazón De Ezequías Orgullo Arrogancia Soberbia Dios nos Libre De esta Condición Y esto va a pasar No nos Podemos No podemos Zafarnos De lo que dice Segunda Carta A los Corintios Capítulo 5 Versículo 10 Porque todos Nosotros debemos Comparecer Ante el Tribunal De Cristo Para que Cada uno Sea recompensado Por sus Hechos Estando en el Cuerpo De acuerdo Con lo que Hizo Sea bueno O sea malo Mientras nosotros Estemos Vivitos Mientras nosotros Estemos aquí En la tierra Ahí lo escribí Es Nuestra única Oportunidad En toda la Eternidad Para agradar A Dios Mientras estemos En el cuerpo Ya Partiendo de aquí Lo que hayamos Hecho Entonces va a venir Una recompensa ¿Qué recompensa Queremos Recibir? ¿Por lo que Hicimos bueno? ¿O por lo que Hicimos malo? Pero esa es La buena noticia Lo que dice Hebreos 6.10 Porque Dios No es injusto Para olvidar Vuestra obra Y el trabajo De amor Que habéis Mostrado Su nombre Habiendo Servido A los santos Y sirviéndole Aún Y el apóstol Pablo Sabía Que vale la pena A veces pasar Por problemas Por complicaciones Porque cuando estemos En ese tribunal Seremos Recompensados Yo termino Con lo que dice Job 31.14 ¿Qué haré Cuando Dios Se levante? Y cuando Él me pida Cuentas Que Le responderé Meditemos Reflexionemos Tomemos Muy en serio Hermanos La vida El tiempo El tiempo Las circunstancias En las cuales Nos ha tocado Vivir Nos ha tocado Estar En esta tierra Ten piedad De mí Oh Dios Y conforme A tus misericordias El apóstol Perdón El rey David Pidiéndole A Dios Que tuviera Misericordia De él Había fallado Se había equivocado Pero sabía Que él podía Tenía La capacidad De abrir su boca Y clamar Por ayuda Clamar Por socorro Clamar Por auxilio Y el Dios Todopoderoso Lo podía Auxiliar Podía revertir Ese juicio Esa Paga Que él Iba a recibir Por haber pecado Es el mismo Dios En el cual Hemos creído Nosotros Porque Dios Es el mismo De ayer De hoy Y siempre Él no cambia Él no cambia Él no cambia Él está en este lugar Su misericordia Ha sido grande Para con cada uno De nosotros No nos ha dejado No nos ha abandonado No nos ha dejado Ahí A ver cómo les va A ver qué hacen No Él nos ha dado Los recursos Para que nosotros Podamos Estar bien Para que nosotros Podamos Estar a gusto Yo le voy a invitar A que se ponga De pie Y le demos Gracias A Dios Con todo nuestro corazón Con todo nuestro ser Que realmente Que realmente haya Una conciencia De que a veces Nos hemos equivocado De que le hemos fallado Al Dios Todopoderoso Y Él quiere Que nosotros Nos presentemos Delante de Él Y seamos Honestos Y podamos decir Que nos perdone Que nos limpie Él es Lento para la ira Grande En misericordia Y hasta este día Hermanos A todo aquel Que se ha acercado Con confianza Delante de Él Lo ha ayudado Lo ha auxiliado Ha perdonado Todos sus pecados Porque así es Nuestro Dios Así es nuestro Padre Él escucha A sus hijos Él escucha Cuando nos acercamos De esa De una manera Contrita Humillada Reconociendo Que cuando nos Equivocamos Contra Él Hemos pecado Padre en el nombre De Jesús En ese nombre Que es sobre todo Nombre Te damos gracias Señor Muchas gracias Porque Tus misericordias Se extienden Sobre nuestra vida Tu mano No se ha cortado Para salvar Tú no has Recogido Tus brazos Los sigues Manteniendo Abierto Para que Te damos Descobo Te damos Te damos